¿Dónde están todos ahí? No confiaron. No confiaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Se sintieron culpados por su decisión con el sacado de la cocina. Ay, ya estoy sacando de cuidar la bomba. ¿Cuchasas? ¿Cómo va? Esa está lista de tratamiento administrativo. Ahora no tienes que cuidar. Ven, ven, ven. ¿Quién quiere que le preparen la garganta? La garganta y la invasión para bañar en la noche y yo no tengo personal. ¡Vaya! ¿Qué es lo que ha pasado? Siga 120 metros y gire hacia la derecha. ¡Esto no será! ¡Esto no pasa! Gire hacia la derecha y gire hacia la derecha. ¡Vaya! El personal es el motor de Gran Letод canister ¿Dónde nos vemos? ¡T Rings! Siga 200 metros metros y gire hacia la derecha. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! Gire hacia la derecha. Siga 1,5 kilómetros y gire hacia la izquierda. Siga 1,5 kilómetros y gire hacia la izquierda.